El 2020 fue complejo, desafiante, para nosotros y el resto del mundo. La pandemia obligó a cambiar sistemas y prioridades, pero independiente de las adversidades y gracias al trabajo de investigadores e investigadoras de la Universidad Andrés Bello, podemos decir que fue un año exitoso. Aportamos conocimiento e innovación científica de primer nivel para dar respuesta al contexto mundial, con proyectos de gran impacto. Hitos que son necesarios revisar. Proyectos crisis sanitaria. Identificación variantes de coronavirus a lo largo de Chile. Test rápido de COVID-19 masivo y de alta confiabilidad. Detección del virus en aguas residuales de la región metropolitana. Otro gran hito fue cuando el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad se sumó a la red pública de laboratorios de diagnóstico de COVID-19, instalado en 17 universidades chilenas. Pero también cuando nos incorporamos al Consejo Asesor de esta red. 2020 también fue el año en que la Universidad Andrés Bello alcanzó más de 1.000 publicaciones COPUS, convirtiéndonos en la cuarta institución en superar este número. Conferencias científicas. Tuvimos una masiva participación ciudadana en la séptima Conferencia de Cultura Científica con más de 8.000 personas conectadas. Fondos concursables. Nos adjudicamos 3 institutos milenios. Dos de ellos como institución principal. 27 proyectos FONDESIT regulares. 17 de postdoctorado. Y 15 proyectos FONDESIT de iniciación a la investigación. Equidad de género. Durante 2020 tuvimos dos grandes hitos en equidad de género. El primer seminario para abordar este tema, instancia en la que participó la subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la creación del Comité de Equidad de Género y Liderazgo Femenino. Entrevistas a académicos. Se realizaron 17 entrevistas a académicos para dar a conocer su rol, aporte, disciplina y motivación científica. Doctorados. Se graduaron 33 doctores. Pero además, se acreditó el doctorado en Ciencias Físicas y el doctorado en Biomedicina, llegando a un total de 8 programas acreditados en 2020. Innovación y Emprendimiento. Se presentó el plan estratégico del proyecto Ciencia e Innovación para el 2030 de Corfo y la adjudicación de la UNAB para la segunda etapa de este proyecto, a ejecutarse en los próximos años. Se llevó a cabo el concurso de I+, D+, I, Prueba de Concepto COVID-19, para investigadores UNAB. Se enviaron 6 postulaciones a patente y se otorgó una licencia a la universidad. También se creó Conciencia y Logística, primer spin-off UNAB a cargo de los académicos Julio Villalobos y Andrés Bronfman. La experta internacional en innovación, doctora Nancy Levy, CEO de Boston Landing y BioHill Management, asesora a investigadores y emprendedores UNAB. Reconocimientos. Los principales reconocimientos obtenidos en 2020 fueron Segundo lugar nacional, Ranking de Impacto de Times Higher Education, una de las mejores universidades chilenas en el Ranking de Shanghai 2020. Tercer lugar nacional, Ranking Internacional de Investigación CIMAGO 2020. Reconocimiento de la editorial científica Sliever a nivel nacional. Premiación Investigadores 2020. Grandes hitos que se conectan con grandes personas. Investigadores que con su aporte buscan construir un mundo mejor. Y eso sin duda se reconoce y se premia. La Vicerrectoría de Investigación y Doctorado agradece a cada uno de ustedes por posicionar a la Universidad Andrés Bello como institución y líder en investigación. Por esa capacidad que los caracteriza de siempre y por más, incluso en condiciones adversas. Estamos orgullosos al evidenciar cómo la Universidad Andrés Bello, desde el conocimiento y la innovación, aborda las grandes preguntas para encontrar las mejores respuestas.